Y bueno, julio es uno de los meses donde tenemos más actividad en la asociación. Tenemos tres periodos fuertes, abril-mayo, la última quincena de junio, la primera quincena de julio, y después noviembre-diciembre, así que estamos ahora en el medio del año con muchísimas actividades. Pareciera mes de vacaciones, pero para ustedes es al revés, todo lo contrario. No, no, para nada. Este es un mes de puros exámenes de graduaciones, porque es la previa de lo que es nuestro gran torneo anual del Club de Regatas Corrientes, que se hace el 12 de agosto. Entonces, desde la última semana, la última quincena de junio, hasta mediados de julio, estamos con todos los exámenes, completo, en toda la región, Norte de Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes. No te olvides que son 40 localidades, que hay que ir fusionándola de a 4 o 5, porque hacerla de a 1 es imposible. Entonces, en esta época se llevan más o menos algo así como exámenes en 50, 60 filiales. ¿Dónde estuviste y dónde vas a estar? Bueno, estuve en Paso de la Patria, en Corrientes, anduvimos por Buenos Aires, estuve en el Chaco también, y después de lo que es regata empezamos con una intensa gira otra vez, que nos espera, nos esperan torneos en el Chaco, nos esperan torneos en Cruzucuatiá, un Open Internacional en Uruguay, en Montevideo, un torneo que se va a hacer allá por el mes de noviembre en Foz de Iguazú, que va a ser la sede del próximo Campeonato Mundial. Solo a manera de adelanto, ¿cómo va a ser el torneo del regatas? Imponente como siempre. ¿Cuándo nos fue imponente? Estamos trabajando con todo. Está todo armado, falta que la gente venga. 15 áreas de competencias, con todo el apoyo de la familia, no menos de 2.500, 3.000 personas de público como siempre, que se agolpan con todo, y siempre estamos superando los 1.000 competidores. Así que, expectante y va a ser imponente como siempre.